Vamos ahora en esta sección, las redes hablan, todo lo que ha generado las declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas, tildadas de muy políticas, de una institución que debe ser apolítica. Hablando incluso de la ley de justicia tributaria de 10 familias, el mismo discurso del gobierno, el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué opinan en las redes? Rafael Jerez, el analista oficial de HCH, el jefe de las Fuerzas Armadas, bien podría ponerse la camiseta del partido Libre. La constitución es clara, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en temas políticos que corresponden al Congreso Nacional. Lo que Libre tanto señaló a las Fuerzas Armadas, hoy lo aprovechan para montarlos en su proyecto político. Y comparte también el artículo 272 de la Constitución de la República en el capítulo 5 de la Defensa Nacional. Rafael Jerez, el analista de HCH y Televisión Digital. También, más reacciones al respecto. Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Es importante que si existe el interés de las Fuerzas Armadas de conocer sobre el tema de incentivos y gastos fiscales, previo a emitir una opinión de carácter público, sus autoridades se hubiesen reunido con otros sectores para conocer su posición al respecto, ya que como se puede apreciar en la tabla adjunta, no es cierto que todas las exoneraciones sean para empresarios, sino que tienen una distribución entre distintas actividades y sectores. Y también comparte la tabla de las exoneraciones Gustavo Solórzano. Más reacciones, porque las redes también hablan, en HCH se lo mostramos. Eduardo Facucé, reconocido empresario. Los que no producen riqueza, y también en torno a lo que dijo el jerarca de las Fuerzas Armadas. Los que no producen riqueza dividen la sociedad intentando echar culpa a los que sí la producen. Y ahora utilizan la fuerza militar para disfrazar su fracaso, sabiendo que la pobreza que tenemos es culpa exclusiva de sus pésimas políticas públicas para impulsar la producción nacional. Así lo dijo el empresario. Pero también acerca de este tema, ex de libertad y refundación incluso se pronunciaron al respecto. Beatriz Valle también posteó en su cuenta oficial de ex, antes Twitter, de los militares a sus cuarteles, se pasaron a politizar las Fuerzas Armadas. Peor que antes, dice Beatriz Valle. Vaya pues. Beatriz Valle que regresó del país luego de ser embajadora en Canadá con el actual gobierno, al renunciar porque no estaba de acuerdo con la extradición y eliminar esto, entonces por eso ella regresó y eliminó su cargo, renunció a su cargo. Vamos a continuar viendo más, más de las redes sociales. La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, por mandato de la Presidenta Xiomara Castro, se juramenta a Wilson Reynel Paz Reyes en el cargo de director del Instituto Nacional de Migración. El Secretario de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, presidió el acto de juramentación. Muchas expectativas con la llegada de Wilson Reynel Paz Reyes a migración. ¿Por qué? Porque se venía desempeñando de una excelente forma en Cancillería con la atención a los migrantes. Y ahora va a tener este nuevo reto. Él también reaccionó en las redes sociales. A la Presidenta de la República, Xiomara Castro, mi agradecimiento por la confianza, Presidenta. No la defraudaré. Al pueblo hondureño le ratifico mi compromiso para ser siempre un funcionario que viene del pueblo, al servicio del pueblo. Al personal de migración, mi compromiso para seguir sosteniendo una gestión de grandes estándares, como lo venía haciendo el amigo Albarenga, quien tuvo que pasar al CNE a otras actividades y dejar migración. Mi gestión será intolerable ante cualquier denuncia ciudadana de maltrato al ciudadano y más intolerante ante actos de corrupción. Trabajaré de manera coordinada con el Ministerio Público también. Wilson Reyes. Muy bien. En las redes continúan hablando y nosotros seguimos trasladando aquí en HCH Televisión Digital. Por ejemplo, convocaron para mañana a los del Ejército de Paz. Esta convocatoria que también, lógicamente, será atendida por la cobertura aquí en HCH Televisión Digital. Para mañana, lunes, 14 de octubre a las 10 de la mañana, frente al Ministerio Público. En esta ocasión se expondrá la persecución política a líderes de la oposición por el actual gobierno. Esto fue Las Redes Hablan en HCH.